Cuando tú bailas el son, ay, Paulina, no estás pisando el terrado. Cuando tú bailas el son, ay, Paulina, no estás pisando el terrado. Tú pisas mi corazón, ay, Paulina, mi corazón lacerado, Paulina. Tú pisas mi corazón, ay, Paulina. Mi corazón lacerado, Paulina, cuando tú bailas el son. Tú pisas mi corazón, ay, Paulina. Tú pisas mi corazón, ay, Paulina. No son las notas del son las que tú bailas, Paulina. No son las notas del son las que tú bailas, Paulina. Al son de mi corazón, ay, Paulina, estás bailando, ay, Paulina. Al son de mi corazón, ay, Paulina, estás bailando, ay, Paulina. No son las notas del son. No son las notas del son las que tú bailas, Paulina. No son las notas del son las que bailas, Paulina. No son las notas del son. Gracias por ver el video.